... ¿Qué tal? Buenas noches. El Granada ha comenzado a preparar hoy el partido del próximo fin de semana ante el Eibar. Luego después iremos a ver el entrenamiento de esta mañana y a contar detalles que han ocurrido. Pero sobre todo se han presentado dos jugadores que vinieron a reforzar el conjunto rojiblanco en el último día de las últimas horas del mercado de verano. Se trata de Rubén Bezo y Fran Tabanú. Hay que recordar que Rubén Bezo tiene 22 años, el Valencia lo cede una temporada. Es jugador central, defensa central, que ha disfrutado varios partidos en el conjunto ché. Luego después escucharemos sus declaraciones y llega cedido, como decimos, al igual que Fran Tabanú, lateral izquierdo, cedido por el Swansea y es francés. También jugó la pasada temporada en el Toulouse, ha disputado partidos en el Saint-Étienne y llega cedido, como decimos, para la próxima campaña por el Swansea. Esta mañana han sido presentados dos refuerzos que vienen llamando fuerte a la puerta de la titularidad. Además, yo a día de hoy creo que van a ser titulares los dos ante el Eibar el próximo fin de semana. Vamos a ver lo que ocurre. Todavía quedan muchos días para que llegue este partido. Pero esos dos señores tienen muchas papeletas, como decimos, de ser titulares. Han sido presentados por el vicepresidente institucional del Granada, Ignacio Cuerva, en uno de sus primeros actos en solitario con este cargo que recientemente ha adquirido. Bueno, le han nombrado desde la directiva del conjunto granadinista. Ahí estamos viendo a los dos jugadores. Vamos a ver qué rendimiento dan. Vamos a ver si cumple la expectativa. Sobre todo Rubén Bezo, que viene a ser el jefe de la defensa. Viene a ser el jugador, pese a sus 22 años, que mande en ese centro de la zaga. Y que sea el referente para el resto de compañeros en esa línea, incluyendo a Fran Tabanud, del que habla maravillas. Es un jugador que le gusta atacar, le gusta tocar el balón, le gusta centrar. Centra muy bien. Luego después veremos también imágenes de él centrando esta mañana. Y, bueno, pues esperan que muchos de esos centros se conviertan en goles por sus compañeros. Será buena señal para el Granada. Veremos y escucharemos las declaraciones de ambos futbolistas. Pero antes voy a saludar a los amigos que me acompañan en esta noche aquí en la mesa. Don José Vera, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Un año más. Un año más, una temporada más que ya está recién comenzado. A ver qué tal se nos presenta. Yo estoy ilusionado y soy de los que verdaderamente creo que este equipo puede darnos unas satisfacciones grandes. Bueno, esto vino. Luego después desarrollaremos todo. Esa idea la desarrollaremos, no con argumentos. ¿Qué tal, Francisco Aguilera? ¿Qué tal? Buenas noches, Fran. Bueno, tus impresiones después del último día de mercado, después de cómo se está desarrollando, cómo se ha desarrollado la creación de la plantilla y, bueno, en este punto de la semana falta del partido de la IBA, el próximo fin de... Bueno, pues que el señor Gemet ya tiene material donde poder elegir. Las quejas que tenía en cuanto al número de futbolistas disponibles, pues ya no valen. Por tanto, deseoso de que llegue el partido del domingo, ver a los nuevos y ver a un Granada distinto principalmente al que vimos en Las Palmas. Jesús Chabarino, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Como dice él, ahí tiene cantidad. Son 26 jugadores, hay que saber gestionar eso y muchos de ellos que no se conocen. Claro, claro. Nada tiene que ver con los jugadores que... O sea, el equipo que jugó contra Las Palmas con el que presumiblemente va a jugar contra el IBA. Porque van a jugar todos estos nuevos jugadores que se han incorporado, que la gran mayoría de ellos son jugadores contactados como jugadores de mucha valía para estar en la primera edición. Por lo tanto, Paco Gemet, pues nunca está desde dicha buena, después de sus irritaciones y sus declaraciones muy mosqueados con la tardanza, bueno, pues ya los tiene. Y ahora lo que tiene que hacer Paco Gemet es demostrar su pedagogía, que es un gran entrenador, dejarse de cabreo y lanzar el equipo a la estabilidad que todos queremos. Don Jesús, que es con Chiqui, que es con qué tal. Muy buenas noches. Bueno, ya está la plantilla configurada, después de un slalom el último día de fichajes. Efectivamente, el último día. Las prisas no son buenas consejeras, se suele decir. Ojalá que en este caso el cuento chino al final tenga un final feliz. Porque efectivamente hay cantidad de jugadores. Calidad, no lo sé. Entre otras cosas, mucho cedido, mucho jugador de otras ligas. Desconocimiento de la Liga Española, que está la Liga Española por lo que estamos viendo con la Liga del Granada Club de Fútbol. Hay muy buenos equipos que se han reforzado muy bien. Y vamos a ver si todos esos jugadores que han llegado en el último momento se adaptan a la Liga Española. Y lo que es más importante, se adaptan al sistema de juego que quiere Paco Géme. Porque no es muy fácil jugar como quiere Paco Géme. Vamos a ver si al final se adaptan todos ellos. Y durante esta semana no ha podido contar, sobre todo, con los internacionales que están con sus selecciones. Hay muchos que están recién llegados. Con lo cual, quizá este parón ha servido para una segunda pretemporada del Granada, pero no con todos los efectivos. Que seguro que a alguno de Paco le hubiera gustado contar con ellos. Comentaba, Chiqui, el tema de los cedidos. El otro día me entretuve y es que hay muchísimos equipos en primera división con muchos cedidos este año. Yo no sé si será por el tema de, bueno, más dinero por tema de las televisiones o algo. Habrá afectado en algún momento. Pero hay muchos equipos, más o menos, del perfil bajo, que tienen muchos cedidos. Hay una cosa curiosísima. Estamos hablando de que este año se ha incrementado notablemente el dinero de las televisiones para los clubes. Es decir, que el Granada ha pasado de veintitantos millones a treintitantos o cuarenta millones. Y así en proporción los otros equipos. Sin embargo, estamos viendo que las sesiones son cada día mayores, con lo cual hay poco desembolso de los clubes, por lo menos, de los clubes de la categoría del Granada y de los que están jugando en su liga. Es decir, que aún hay más diferencia entre los equipos de mitad de la tabla hacia arriba, que eso por regla general no tienen jugadores cedidos, y de la mitad de la tabla para abajo que están jugando con sesiones y con toda esa serie de cosas. Y yo creo que eso, el aficionado se dice, bueno, es que nosotros tenemos un señor que vino aquí como un inversionista y que venía con mucho dinero detrás. Ha hecho otras inversiones en la liga americana, ha hecho otras inversiones en otros clubes de fútbol, y sin embargo aquí en Granada, con ese plus que le da la liga, la verdad yo no sé cuánto dirá habrán invertido en fichajes, pero yo creo que lleguen a cinco o seis millones de euros. Es que no solo, hemos estado comentando, Chiqui, el tema de eso, que no es solo el tener que fichar a una criatura o a un jugador, y ese jugador, las compensaciones que habrá que hacerle a ese equipo y a ese señor, pues yo creo que hay que deducirlo de la cantidad que esta gente ha cogido. Yo lo entiendo de esa forma. Las sesiones, por una parte, pues mira, quizás son interesantes, porque si tú fichas a un jugador que te cueste ocho o diez millones, y no te rinde ese año, no te rinde por las circunstancias que sea, has perdido una cantidad de dinero enorme. Sin embargo, ese señor te hace una buena temporada y tú puedes intentar negociar con el club que le ha mandado, puedes intentar quedarte con él. O sea, que tiene una fórmula de que puedes probar primero al jugador que ha venido. O sea, yo creo que es interesantísimo. Y el propio jugador, Paco, yo creo que ya a los seguidos, desde hace ya muchos años, le interesa hacer buenas temporadas donde van, porque si no baja su caché y sus perspectivas quizás de quedarse en su equipo nodriza, por decirlo de esta manera, pues también decaen. Hombre, el fin de una sesión creo que es esa. Luego después está la mentalidad de cada jugador. Ahí está, por eso yo creo que la sesión hay que analizarla desde dos perspectivas. Del equipo que sede, en este caso, por ejemplo, en el tema del Valencia. El ceden a Rubén Beso a Granada, ¿para qué? Coja minutos, el futbolista se vaya haciendo, si luego hace una temporada buena, que regrese al equipo Che. Jugador muy joven. De poder jugar. Pero también, y yo estoy con Chiqui, que al llegar tan tarde, sí me hubiera gustado que, por ejemplo, en Granada se hubiera hecho lo que, y viene a colación, el tema del Eibar. Que, incluso, los futbolistas que tienen cedidos, que son tres, y la memoria no me falla, pero sí me llamó la atención que cuando llegó, sobre todo por el compromiso para que al final, no el equipo aspire a mantener la categoría, y si no fuera así, yo como estoy cedido, me voy. J. Peleteiro llegó en el mercado de invierno y tenía un año más de sesión. Y Fran Rico, es sintomático que en el tema de Fran Rico se vaya dos años cedido a Eibar. J. Peleteiro, y otra opción importante… J. Peleteiro, y por cierto, que luego después lo escucharemos, va a poder jugar contra el Granada. J. Peleteiro, y otra opción importante, que yo en el tema de la sesión también hay que pensar, el que reciba al futbolista, yo no descartaría nunca incluir opciones de compras, porque luego si un futbolista destaca, va a ser difícil poder retenerlo, ¿no? J. Peleteiro, que la palabra del jugador tiene su importancia, pero a mí no me gusta guisar un plato y que luego se lo coma al vecino. J. Peleteiro, y yo soy también de la opinión. J. Peleteiro, es decir, nos hemos escandalizado un poco con las cifras de jugadores cedidos. J. Peleteiro, pero analizando, como tú lo has dicho, Fran, antes, anteriormente, está cuajada la primera división, incluso equipos potentes como el Sevilla, el Valencia y todo, se están copiando de jugadores cedidos. J. Peleteiro, tiene una explicación, el mercado nacional está muy tomizado, es decir, vemos que, por ejemplo, Batistado es de boca a oque, tiro por su me toca, Madrid, Vallecas, Rayo, Vallecano, Atlético Madrid, Atlético Madrid, Villarreal, Villarreal, Español, es decir, y con fichas altas, y con fichas altas, que eso es el tema. J. Peleteiro, entonces, estamos en Europa, estamos en Europa, y España forma parte de Europa, y la liga española es importantísima, y en Europa hay un mercado tremendo de jugadores, tanto como en Sudamérica. J. Peleteiro, por eso los equipos muchas veces dicen, mira, me cuesta muchísimo ficharte a ti, me voy a un jugador que tiene menos fichas, o que me lo trae concedido, lo veo, me resulta bien, como dice Vera, que lo ha dicho perfectamente, si me interesa voy a hacer la gestión para quedarme con él. J. Peleteiro, y por otro lado, hay una cosa de tipo empresarial, que antes también lo comentaba Jesús Cascón, es decir, lo que es la política del Granada, bien teledirigida por el empresario asiático, o bien porque ese es el concepto que tiene Vera Guardiola con su equipo. J. Peleteiro, aquí hay una cosa que está clara, es decir, fichar jugadores cuando reciben el equipo el día 20 de junio, fichar jugadores, puede ser una hipoteca, puede ser una hipoteca muy grande para un equipo que empieza a confeccionar, puede ser una hipoteca porque tiene que hacer un desembolso aproximadamente de 20 y tantos millones, y tiene ahí jugadores como Pity, Ricky, etc, etc, que no ha costado. J. Peleteiro, pero sin embargo, el presidente de la Liga, Javier Tebas, ayer hizo unas declaraciones que dice que por primera vez la Liga ha tenido 10 equipos que se han gastado más de 10 millones de euros en fichar. J. Peleteiro, claro, claro, pero es que eso lo que, y ya termino porque no quiero extenderme, el tema es el siguiente, a mí me gustaría que tuviera jugadores más en propiedad, y al club, y al club le interesaría tener más jugadores en propiedad, el por qué no lo hacen, pues porque es un año precipitado, es un año precipitado, tienen que confeccionar el equipo, lo cogen el día 20 de junio, no hay estructura, la estructura anterior hay que quitarla del medio, no digo que sea mala ni peor, simplemente que esto es otra nueva política, y fichar jugadores significa hacer un esfuerzo económico que a lo mejor les pone una hipoteca que lo rentabiliza. Yo creo, quiero ser optimista, además el sistema, el empresario asiático es bastante inteligente y se actúa en otros sectores, no solamente en el fútbol, sino en otros sectores incluso productivos. Lo que hace primeramente es ver el mercado, y ver cómo está la situación, que el Granada este año, bueno, pues haga un papel decente, que los jugadores han cedido a ver cómo son, y el año que viene irán haciendo ese peinado. Pero hay un peligro añadido, o sea, el Granada, hay otros equipos que por ejemplo pueden tener dos o tres cedidos, yo veo bien esa política de excesiones con dos o tres jugadores, pero basar exclusivamente la política de un equipo, sobre todo de un año de transición, que todo el mundo estamos de acuerdo en que este año es de transición, pero es que un año de transición tiene un peligro, es que como el año de transición te salga mal, te vas a segunda directamente, es decir, que si tú estás haciendo una inversión, que de hecho de antemano ha hecho una inversión de treinta y tantos millones en comprar a un equipo de fútbol, como se compró a la familia Pozo, lo que se tenía que haber previsto era un plus para fichar también jugadores, pensando precisamente en que los años de transición son los más peligrosos que puede haber, y si a eso le añades que has esperado hasta última hora, hasta el último momento, para tener jugadores cedidos y otros jugadores que vienen de otras ligas, y la verdad es que te metes casi ya en finales de la primera vuelta, o casi el tercio de la primera de la primera vuelta, y todavía se está poniendo una especie de pretemporada, de pretemporada, y eso es muy peligroso, y luego va a venir enero y nos vamos a ver los mismos problemas, que nos vemos todos los años fichando otra vez. El tema de que estamos acostumbrados ya a ese tipo de sistema, porque tú sabes que aquí se ha fichado, el mismo día, cinco minutos antes de las doce, ha venido Brahimi, y todo el mundo esperando, un gran jugador, un tal, tal, sin nombre, porque venía sin nombre, como tanto otro, y se dio de otro lado, y se ha hecho. Este señor cuando entraron, lo que han comprado así una plaza, la plaza de fútbol de primera división, no un equipo, porque el equipo, los jugadores, se lo ha llevado el señor Pozo, entonces ellos han invertido los 37 millones, ahora tener que hacer un equipo, ese es el problema. Me da a mí la sensación de que entre los jugadores jóvenes que hay, los que van a llegar también después de sus selecciones, los que están recién aterrizados, yo pienso que para realmente saber la capacidad y lo que se espera de este equipo, vamos a tener que esperar a cuatro o cinco partidos, hasta que nos veamos un poquito a muchos jugadores, cómo se desenvuelve la Liga Española. Sí, sí, porque los dos primeros partidos mejor olvidarse. Eso vamos a dejar aparcado, es decir, que la Liga de Granada empieza el domingo contra Liga. Hay trece debutantes en primera división que tienen calidad, muchos de ellos tienen calidad. Por ejemplo, vamos a ver imágenes del entrenamiento, y os cuento cositas, porque a mí, por ejemplo, Carcella me está gustando mucho los entrenamientos, yo creo que... He fichado, he fichado, he fichado de los cuatro, estamos viendo imágenes del entrenamiento de esta mañana, con Paco Gémez comenzando hablando con sus pupilos, ha habido mucha carga física esta mañana, mucha carga física, y luego después hemos visto distintos ejercicios de ataque y defensa, con la defensa simulando, supongo yo, quizás a la de Leibar. Ahí estamos viendo a Paco mimando el campo, el césped de la ciudad deportiva, que por cierto está en excelentes situaciones, está en fenómeno, está muy bien. Y ahí estamos viendo, por ejemplo, a Tabanú. Tabanú tiene una pierna izquierda que centra muy bien, centra muy bien este señor, luego después le escucharemos. Rubén Bezos, bueno, pues yo creo que va a ser importante, yo creo que él ha venido para quedarse en el centro de la defensa. Alberto, bueno, de ahí le vemos ocupando situaciones en la media punta, lo que va a decidir, lo que va a ser consecuencia para que Bogás se vaya a la zona izquierda, creo yo ya en el próximo partido y Carcela, Medi Carcela sea el que ocupe la banda derecha, porque la verdad es que, bueno, pues lo vemos con bastante calidad para ser el titular en el próximo partido. La defensa, bueno, Bezos ahí hemos visto como, bueno, más o menos puede ser el jefe. Tabanú yo creo que va a seguir jugando, que va a jugar, mejor dicho, Tito creo que va a seguir jugando. Y una de las modificaciones que se esperan para el próximo fin de semana es la de Bogás. Yo pienso que Bogás va a pasar a la izquierda para hacerle un hueco a Alberto Bueno, que su situación, la que más le gusta a él y donde más rinde es por detrás del punta, que ese es otro cantar, ver si va a jugar Ezequiel Ponce o va a ser Artyun Kravets el que sea, el que debute de titular en Eibar, debido también a las características del conjunto armero. Esta mañana no han estado los internacionales, sí ha vuelto Kring, que marcó en el empate a dos de Eslovenia en Lituania, marcó el 2 a 1, que sirvió para remontar, por lo menos para rescatar ese punto, un gol de cabeza en la salida de un córner. También ha estado Bogás, que no ha viajado con su equipo con la selección sub-21 de Francia, porque fue preseleccionado en una lista de treinta y tantos, pero luego después la lista definitiva no estuvo, con lo cual ha estado entrenando con normalidad durante todos estos días. Así que los que faltan son, estamos hablando de Samper, que se le espera mañana, incluso va a ser presentado mañana por la tarde, Ochoa, que está con México, Gastón Silva, con Uruguay, Atsili, que se le espera mañana y será presentado también mañana, Omer Atsili, el israelí, que ayer tuvo minutos en el partido ante Italia, del mismo grupo de España, por cierto. Que tiene buena referencia también. Sí, Atsili tiene buena pinta. Victoriano Abban, que estaba con Costa del Marfil, y bueno, el chaval del B, Pavel Bosinevic, que estaba con Polonia sub-21, pero bueno, este jugador central no venía entrenando con el primer equipo, estaba con el segundo. Fulquier esta mañana no ha entrenado porque tenía unas molestias sin demasiada importancia en uno de sus pies, así que esas son las novedades más importantes del entrenamiento de esta mañana, que ya poco a poco Paco va perfilando su sistema, su idea, cómo quiere que juegue su equipo. A ver si lo consigue pronto y los automatismos se convierten en perfectos, porque esta mañana hemos visto como en algunas situaciones pues no estaba muy contento con la actuación de algún central, en fin, en las coberturas de las posiciones, normal, para eso está el entrenamiento y para eso está el trabajo para corregir, sobre todo, bueno, pues el jugador a lo mejor como Uche, que está reconvertido a central, que sí, pese a la llegada de muchos centrales, sigue entrenando como central. Vamos a ver si sigue ocupando esa posición. Paco. Bueno, yo creo que sí, porque es una apuesta del señor Gémez, ¿no? Bueno, entonces aún con la llegada de Rubén Bezo, el chico este, Gastón Silva, creo que va a seguir apostando por Uche. Particularmente me la jugaría, me la jugaría con este chico, porque a mí me tiene maravillado. A pesar de sus errores, porque es una juventud, es brutalmente joven y en primera división, pero a mí particularmente me tiene enamorado porque lo veo a un chaval que, además no es nuestro, creo, ¿no? Este es de Udine, ¿no? Lo que pasa es que, Uche, yo estoy de acuerdo con lo que está diciendo Francisco Aguilera, porque es que realmente nos está dejando todos. Tiene una gran clase, pero es un poco, está inmaduro. Y claro, Bezo, por ejemplo, de centrar, junto con Gastón Silva, ojo con Gastón Silva, que Gastón Silva no puede ser sustituido, es un hombre que es titular indiscutible de la selección de Uruguay, que estamos hablando que es una de las selecciones más potentes del mundo, 17 veces ha sido campeona de la Liga Americana. Está jugando de lateral izquierdo. Bueno, la han puesto lateral izquierdo, es decir, es un hombre que es centrar por antonomasia. Lo que pasa es que se adapta también a Uruguay, ha ganado dos Copas de Europa, o sea, perdón, del mundo. Pero hace 90 años, ¿eh? Sí, bueno, 90 años, pero tiene la solera, que bueno, en Uruguay. Tiene la solera, ¿eh? Tiene la solera. Y Gastón, yo creo que es un hombre para ser, junto con Bezo, los dos que manden en el centro de la zaga. Yo creo que este chico, el Uche, que a mí me encanta, puede ser un sustituto como en el eje central cuando falten estos, o puede ser un jugador que lo adapte en el centro del campo, porque es que es buenísimo en el centro del campo también. Yo lo que estoy deseando es ver si de todos estos jugadores de los que estáis hablando se adaptan a un sistema, no a un sistema, se adaptan al sistema de Paco Gémez. Vamos a hablar claramente, que no todos los jugadores se adaptan a este sistema. Entonces, este señor lo que quiere son jugadores jugones, que saquen la pelota desde atrás. Si estos jugadores se saben adaptar, posiblemente tengamos un buen equipo, pero si no se saben adaptar, que es lo que a mí me preocupa, a mí lo que me preocupa de todos estos fichajes es si al final todos ellos, más o menos, encajan en el perfil de jugador que quiere Paco Gémez. Que quiere Paco Gémez. Ese es el cuido de la cuestión. Si efectivamente todos estos jugadores encajan en ese perfil, hombre, tenemos los espartos para hacer un equipo. Ahora, si hemos fichado, debido a último momento, a las prisas, porque se acercaba el final ya del ciclo y teníamos que fichar por narices, y después del partido de las palmas, sobre todo del ridículo que hicimos, vienen todos estos jugadores y vemos que no se adaptan, o tratan, o tardan en adaptarse a Paco Gémez, la verdad es que hemos hecho un pan como unas tortas. Pero yo creo que ahí también, hombre, no te falta razón, pero ahí también hay que imputarle a Gémez que no van a cambiar 25 futbolistas para adaptarse a su ideología de fútbol. Pero tú sabes cómo es Paco Gémez. Yo sé cómo es Paco Gémez. Todo el mundo sabemos cómo es Paco Gémez. Pero si Paco Gémez, con la variedad de futbolistas que tiene, y él sigue insistiendo en que se tiene que sacar siempre la pelota jugada, pues bueno, pues... Pero vamos a ver. Es que Frank, lo que está diciendo Paco Gémez, tiene mucha razón. Es que le han preparado una plantilla muy buena al final. Hay que demostrarlo, de luego. Y hay que gestionar también 26 jugadores. Hay que gestionar a muchos que ni van a entrar en la lista. Bueno, más los idiomas. 26 más los idiomas. Bendita gestión, bendita gestión, diría yo. Sí, bendita gestión, pero que sabes tú que los jugadores luego juegan, hay muchos que se pueden incluso... Hay que verlos jugar en la Liga Española. Hay que verlos jugar en la Liga Española porque el israelí puede tener un currículum de tres paralelos y puede ser un fenómeno. Pero un maliga tomó la israelita. Pues mira, ha llegado a Boca con 20 años y sabe hasta la Liga Española ha sido el mejor lejado. El año pasado estuvimos criticando el tema de Sassel, el otro y del otro, que eran jugadores de segunda división, y que si ahora tenemos que apoyarnos a los jugadores de segunda división, vamos a apañar. Lo que está diciendo es poderoso. Y sin embargo, ahora son unos fenómenos traspasables a cualquier equipo grande, pues ¿por qué no podemos permitirle a estos señores, que son internacionales por su país, que puedan desarrollar ese juego aquí? Ahora, yo lo que no entendería es que GEMES quiera adaptar a toda esta gente al sistema suyo. Cuando un estrenador con una categoría contrastada como él tiene, hasta unos niveles, pueda hacer o cambiar de sistema y adaptar algunas piezas de esas a otro sistema de juego... Te pongo un ejemplo muy claro. Cholo Simeone, Atlético de Madrid. Os adaptaron al sistema que quería el Cholo Simeone al Atlético de Madrid, que lo cambió como un calcetín, y ahí están los éxitos del Atlético de Madrid. En el momento en que los jugadores y la plantilla del Atlético de Madrid han perdido esa filosofía y la forma de jugar que quiere el Cholo Simeone, ahí tienen los resultados con dos recién ascendidos. Ni más o menos. Y el problema, Chiqui, es que... Ya, pero en el tema del Atlético de Madrid... En el tema del Atlético de Madrid, para mí, desde un punto de vista subjetivo, ha pasado de jugar sin extremos a querer masificar mucho el centro del campo en estos dos partidos. Y ya se está replanteando poner a Carrasco y jugar otra vez con banda. Por eso todo tiene que adaptarse. Yo creo que al final es una costelera... ¿Pero vosotros creéis que Paco Gémez es permeable a eso? Pues debería ser permeable si no se ve en la calle. Es que el fútbol no se vive de agradecimiento. Porque quizás esté insistiendo, 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 porque Paco Gémez, lo que le ha llegado a ser Paco Gémez es su idea futbolística, a mí me da señalando que va a seguir insistiendo hasta que dé con un once tipo y que diga, hey, estos son los once que se adaptan a lo que yo quiero. Y aquí, para ti, para ti. Y mientras tanto irá aprobando. Y irá aprobando a ver quién se adaptó. Y el día que se vaya a Gémez es que hace otro equipo. Por eso digo que yo pienso que la verdadera medida yo no sé si será un error o un acierto. las palmas que cometió un error para mí. Que, bueno, no les digo, llegó un error para mí fundamental. No voy a meterle un planteamiento. Se equivocó. Y a los 20 minutos, un jugador que tiene un fallo, tú a los 20 minutos no puedes ser. Recientemente que no lo puedes echar. Está acostumbrado a eso. No puedes echar a ese. Y que Paco Gémez es un tío inteligente. Claro. Y se dará cuenta, y estoy con Frank, pero no solo de Granada, incluso hasta Leibar, en unas declaraciones de Mendilibar, pues dice que todos los equipos están igual, que ahora mismo necesitan partidos. Yo creo que Paco Gémez se dará cuenta que está en Granada, que Madrid, pues ya ha pasado la historia, que la prensa de Madrid, que el personaje que él haya creado en Madrid, aquí en Granada, no sirve para nada. Porque al final el mundo de fútbol es resultado. Él no puede permitirse, y no lo deseo, el fiasco de irse por segundo año consecutivo a segunda división con un equipo distinto. Entonces, este señor, que sí, que es verdad que muere con su idea, pero bueno, la idea siempre hay que mordearla atendiendo a la plantilla que tiene. Y como me consta que es un tío inteligente, pues así lo hará. Entonces, por eso creo que vamos a tener un año relativamente tranquilo. Vamos a escuchar que quedaba pendiente las declaraciones de los jugadores que se han presentado esta mañana, tanto Fran Tabanú como Rubén Bezo, que han estado en la sala de prensa de la ciudad deportiva del Granada Club de Fútbol. Lo veo como una oportunidad más para crecer, para potenciar mis cualidades y recuperar partidos que no he tenido en el Valencia. Yo vengo como uno más para ayudar al Granada y a conseguir sus objetivos y nada más. Creo que sí, porque en el Valencia se pide que tengamos mucho el balón y creo que el comisario quiere, como le conozco de Rayo, quiere el balón muy jugado desde atrás y creo que sí, que puede hacer eso bien. Eso también lo he visto, pero eso no es verdad. Desde antes que cerrase el mercado, yo pedí al Valencia para salir, para que necesitaba más oportunidades para jugar. Y el Granada fue el que me dio más confianza y por eso elegí el Granada. Yo vengo aquí como uno más para ayudar al Granada a conseguir los objetivos que pasa por la manutención. Y en el personal vengo a trabajar para conseguir recuperar los partidos y la continuidad que nunca he tenido en el Valencia. Y como he dicho antes, potenciar y evolucionar más. Es un poco más alto sobre el campo. Y creo que tengo una buena técnica y una calidad de centro para amener el peligro en la superficie adversa. Eso ha sido un campeonato que me caracterizó. En Angleterre, no estaba seguro de jugar. Ahora, sé que el coach me apreció. Así que quería ver un poco este campeonato que me corresponde un poco más. Una de mis particularidades, es la repetición de los esfuerzos. Attaquer y defender. Y después, se adaptará al choix del coach. Pero si es cuestión de movilidad o de hacer los esfuerzos, no hay nada de preocupación. Así que, seré pronto. Este jugador que tiene planta y bueno, es un lateral izquierdo que llamó a las puertas de la selección francesa no hace mucho. No hace mucho. Y si, supongo que ese era uno de sus objetivos. No sé yo si tanto volver al Swansea como promocionarse en el Granada e intentar hacerse un hueco en la selección gala. Vamos a ver dentro de un poquito esas imágenes de Tabanú seguido por el Swansea. que va a tener competencia. Recordemos que están los Silva ahí. Está Gastón Silva y sobre todo Gabriel Silva que es más específico en el lateral izquierdo. Van a ser la competencia de este jugador que ha sido presentado esta mañana. Aquí vamos a ver ya cómo le va a caer el balón. Y Pepe, cuéntame. Pues mira, es muy sencillo. La forma, el movimiento de carrera y el movimiento de pegada están mirando dónde va a poner el balón. No como hemos tenido aquí los extremos que hemos tenido que solamente llegaban al final y pegaban y no sabían si iban a centro puertas o pasaban por encima de las puertas. Ese señor le ve una calidad enorme en esa pierna izquierda. Fíjate que yo, desconociendo el idioma francés pero leyendo la traducción me ha llamado poderosamente la atención. El hecho de decir hablé con Paco Gémez y tal y sé lo que quiere y yo me voy a gastar aquí. Claro. Es decir, que una persona se vea con confianza es fundamental. Yo pienso también Paco y a vosotros lo digo el traer gente contrastada a un equipo como el Granada que pueda jugar en otro grande equipo y se venga al Granada es una degradación para todo ello. Creo yo. Un jugador que esté jugando internacionalmente y tal y se venga al Granada son dos o tres escalones lo que ha bajado. O no. Pero muchas veces muchas veces en esta vida hay que bajar uno para subir siete. Ya, pero aquí es más difícil. No, porque aquí es una gran temporada. Si haces una gran temporada en la Liga Española es un escaparate tremendo mucho más pero si ya viene con un cartel hecho para que quiere otra vez. Pero él viene de jugar en la Liga Francesa. Ricky Pitt y el otro y como eso es todo. Pero volvemos, yo vuelvo a insistir en lo mismo de verdad. Yo sé que los granadinos, los granadinos siempre van en lo positivo. Y quiero decir que gran equipo tenemos que esto que es normal que seamos positivos. Que están en otras ligas que salen aquí en la Liga. Pero lo que viene hasta ahora hasta que no demuestren lo contrario por la verdad a mí no me dicen nada son nombres. Será porque yo no sigo la Liga Inglesa o no sigo la Liga Ucraniana o no sigo todas las Ligas. A mí de los jugadores que vienen aquí a Granada me lo tienen que demostrar domingo a domingo y decir joder, ese tío es bueno. Sí, que son 13 deputantes en la Liga. Por eso te digo que a mí hasta ahora no me dicen nada. Sus nombres no me dicen nada. Y yo lo mismo pregunto al 99% de los aficionados al fútbol por el nombre de este jugador que ha salido y no se dice quién es. Por eso vuelvo a repetir que yo creo que hasta dentro de los 4 o 5 partidos vamos a ver el potencial real de la playa. Lo que dice Jesús pues te deja sin defensa en el buen sentido de la palabra Tocayo en el buen sentido de la palabra. Pero tiene una defensa muy clara. Tiene una defensa muy clara. Y quizás digas coño que uno se entera es pues lo soy. Es decir, esta directiva Pera Guardiola y su equipo no hablo del señor Lizán que el señor Lizán es el padre de la criatura el que ha comprado el equipo y quiere llevarlo a los mejores puertos. El señor Lizán está donde está. Pero Pera Guardiola y todo su equipo cuando está organizando un equipo y fichan a jugadores lo ficha sabiendo quiénes son. Es decir, que Pera Guardiola Piru los consejos del propio entrador Paco Gémez cuando se fijan en este futbolista francés o por ejemplo en Cardella González el futbolista del Benfica el belga y español. Él prefiere que le digan que le digan Medi Carcela. Medi Carcela. Pues Medi Carcela González que sea un apellido compuesto sino Carcela ese apellido de la madre González el apellido del padre que es español y que quiso Medi ese nombre pero él quiso ponerse primero el apellido de la madre pero como en algunos países solamente hay un apellido pues entonces lo hizo como si fuera compuesto. En Francia en Francia mismo lo tiene el apellido la madre. No, no, no continúa sobre una base quizá un poco a lo mejor parece simplista pero yo creo que no lo es. Es decir si Piro Guardiola tiene el encargo de formar un equipo junto con Pera Guardiola y todos los que están en ese engranaje de llevar el equipo a buen término y que el señor Lizán apuesta por este equipo en el futuro imagino que son personas que lo son estudiosos y que no van a fichar. Venga vamos a fichar por fichar y este a ver si cae bien. Me imagino que han estudiado la personalidad de cada jugador las características de los jugadores que la han consultado con Paco Gemme mira este sí este no este sí me gusta este no me gusta sí me gusta que Paco Gemme se ha mosqueado con un jugador en concreto porque no lo esperaba no quería que viniera no es que no que viniera no le gustaba que viniera sin embargo lo han traído pero con los demás ha dado su tema es decir que yo no puedo desconfiar de gente que tienen el grado en el tema si se equivoca Piro si se equivoca Pera Guardiola si se equivoca Piro si se equivoca al director general si se equivoca a todo el engranaje técnico si se equivoca a todas es que se han equivocado pero a mala intención vamos a cubrir huecos como si fuera una suelería yo te lo compro siempre y cuando se ficharan no cuando mecan cedidos pero es que el servicio no te lo compro te lo compro si se ficharon jugadores si se ficharon jugadores por las sesiones no porque las sesiones están obligadas por unas circunstancias determinadas pero es que las sesiones se pueden convertir en propiedad no lo sé que estos jugadores que vengan si aquí al final triunfan los jugadores estos se queden en el ganador eso sí se hace con una fin de compra vamos a ver lo que ocurre tenemos que ir a publicidad volvemos tenemos muchas cosas que comentar todavía tenemos que escuchar a Fran Rico que ha hablado esta mañana en EIVA sobre un partido muy especial para él jugador cedido dos años por el Granada y que no hay cláusula con lo cual va a poder jugar si el técnico así lo estima oportuno volvemos en un nuevo minutillo no se vayan y el mando a distancia muy lejos vamos a ver